Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que hayan unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central a mi blog o de ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos de cuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo o descuento corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos lleva a la mano de Vitosme, gracias a la cual podremos ganar nada más y nada menos que 15 euritos de una forma fácil, rápida y sencilla. En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí. Vamos a poder ganar 15 euros. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues muy sencillo. Estos 15 euros en Bitcoin son para ti, para conseguir tus 15 euros en Bitcoin. Sigue estos pasos. Regístrate aquí en menos de dos minutos y haz tu primera compra superior a 100 euros y listo. Solo tendrás cinco días para aprovechar esta promoción. Ya sabéis que Vitosme es el primer exchange registrado en Banco de España y contamos con un seguro de 150 millones de euros mediante el partnership con esta compañía. Te ayudamos por teléfono y mail. Es una compañía muy buena y con muy buen soporte según todas las personas que lo han probado. Lleva ya desde el 2014. La promoción de bienvenida que tiene para empezar me parece que es extraordinaria. Como todavía no la conoce mucha gente, pues es un momento espectacular para empezar a usarla. Así que yo creo que merece y mucho la pena ponernos con ella. En la descripción del vídeo, como digo, tendréis un enlace que nos llevará hasta aquí. Simplemente, como digo, verificamos, nos registramos, hacemos la compra superior a 100 euros y listo. Solo hay cinco días para completar la promoción. Así que aprovechadlo. Y poquito más. Es una promo que de vez en cuando han sacado. No suele durar mucho, así que si os gusta y la veis, pues a por ella. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre. Nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.